Juego nada más, ganó la bofoba hoy, ganó el equipo de... Y mañana a través de Megacable, el tercero de la serie, Tomateros Águilas de Mexicali, lanzamiento se deja piciar, y lo dejaron parado, y las tienen que apretar, y en serio, lanzamiento aquí está, Machucón con la tercera base, ataca bien el especialista, Castelo levanta, el tiro a las iniciales, por... no, viene por... cinco outs, así es, con un... Viene el chico, viene el envío, abanica, y se pone... Así es, y pues está mostrando lo que él puede hacer. ¡Halo de vuelta entera, amigos aficionados! Y si lo hizo anteriormente, ¿por qué ahora no? ¡Esto, señores, está sorprendiendo! Bueno, señores, yo decía que este partido apuntaba a extraír, y podría ser... Por lo pronto, pasear la bola por el infil.